Tírense muchachos y déjense llevar por el periódico. Ella quiere castigo, dale perro dame castigo, métele vestido y yo te sigo. Perra yo no te abrigo, pero si te pillo te fatigo, perra que hizo mucho lo bendigo. Perra como tú no da castigo, dame castigo, dale hasta que no me lo obligo. Castigo, hasta curarme contigo, tírame de afuera que te sigo. Dile a tu perrigo, que siempre tírate lo sigo, tírenme en gallina y le doy trigo. Dile que yo sigo, el que tenga gata se le abrigo, vamos con poderle castigo. Dale castigo perro, dale castigo, dale castigo, perro dale castigo. Dale castigo perro, dale castigo, perro dale castigo, perro dale castigo. Dame castigo perro, dame castigo, dame castigo, perro dame castigo. Dame castigo perro, dame castigo, dame castigo, perro dame castigo, perro dame castigo. Ella quiere castigo, dale perro dame castigo, métele vestido y yo te sigo. Ella quiere castigo, dale perro dame castigo, métele vestido y yo te sigo. Mirenlo así coqui, que no se buscan a conmigo, lo único me expulso es los fatigos, como los latigo, vengan las lliritas como al trigo, vos ven, dale castigo. Las amores se chulan, que son muchos los perros que son chulas, que ven y se anigulan, no me los pan la rula, hoy les pongo cerca con la chula, hoy les salto hasta deambula, y les salto al pernete y me son chulas, no lo que te encanta es que son mula, ustedes me atribulan, tienen que mis balas se acumulan. Ella quiere castigo, dale perro, dame castigo, métele ve, testigo. Esto es el bambino, el de la presión, tírense muchachos y déjense llevar por el periódico. Nardo, siete palos corridos no puede ser casualidad. LUNITUD LUNITUD Esto sí que es MACFLU LELY EL ALMA SECRETA Ustedes